Buenos días, buenos días estimados, les saluda Fran Ramos, gerente de Firsa Logistics, agencia de carga internacional. Como ella comentó, bien, tengo más de 15 experiencias en el mercado internacional, tanto de exportaciones como de importaciones, especializado mayormente en las exportaciones, tanto aéreas como marítimas. Gracias también por la invitación de PROMPERÚ para poder dar esta conferencia y poder contactarlos con ustedes. El fin de esta charla es que ustedes conozcan un poco más el proceso operativo de las exportaciones, lo que hay detrás de las exportaciones, desde el lado, digamos, de la gente de carga internacional, de la gente de aguana, en los puertos, qué pasa en los almacenes, para el manejo de sus cargas, ¿no? Para que cuando ustedes decían tener sus operaciones, decían comenzar sus emprendimientos, conozcan también porque es importante que ustedes cumplan con ciertos plazos, con cierta documentación, para poder evitar cualquier retraso o cualquier pérdida de su carga, ¿correcto? A mí me gustaría que la charla sea lo más didáctica posible, ¿no? Si es que en algún momento de la conferencia alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede ser libre de hacer la consulta, ¿no? Tengo entendido que al final hay una rueda de preguntas. Empecemos, he querido empezar por los tipos de exportación por medio de transporte en el país, ¿correcto? El país, por la geografía que tenemos, solamente manejamos tres tipos de exportaciones, las exportaciones aéreas, las exportaciones marítimas y las exportaciones terrestres, ¿ok? Quisiera dejar en claro que nosotros somos un país en su mayoría exportador que importador, a lo contrario que piensan muchas personas, el resultado de la balanza comercial del 2023 arrojó un superávit de exportación, con alrededor de 100 millones por encima de las importaciones. Esto se debe a que nosotros movemos tres commodities grandes en general, ¿no? El tema de los minerales, en primer lugar, el tema de los, el tema de la agroexportación y el tema de los textiles. Como ustedes saben, hemos venido el año pasado, el año antepasado, no sé si entre ustedes haya personas interesadas en el tema del agro, ahí hemos, hemos atravesado por un periodo del niño, luego un periodo de la niña, que ha dificultado, complicado, mermado un poco nuestra capacidad agroexportadora, la cual se ha ido levantando poco a poco y se prevé que para el 2025 recuperemos y superemos la mayor capacidad que dejamos detener en el 2022, donde también sumado al tema que menciono climático, también nos vimos afectados por el tema político, ¿no? Por el tema de bloqueos de carreteras y huelgas que hubieron tanto en la zona norte como en la zona sur, que son las zonas productoras de, donde se dan los agronegocios. En otros países hay transportes, ferries, hay transportes, este, se recibe operaciones de comercio exterior en trenes, no tienen otra infraestructura que lógicamente, que obviamente nosotros no tenemos, ¿no? A nivel aéreo, nosotros solamente tenemos, todo el comercio exterior se hace a través de Lima, Lima, donde se encuentran tres almacenes que reciben la carga, ¿no? El principal es Talma, el cual se encuentra en Lima Cargo, el segundo es el almacén de esa asa, está al costado, y el tercero es el almacén de frío aéreo, donde netamente, donde solamente ingresan todo lo que son productos perecederos de agroexportación. Ahí es donde entran los espárragos, los arándanos, los mangos y todo producto que nosotros exportemos. El transporte terrestre básicamente se da con los países aledaños, con Ecuador y principalmente con Bolivia. Ecuador también con Bolivia, con Chile, algo con Brasil, pero en su mayoría es con Bolivia, porque como ya sabemos, el país hermano no cuenta con un puerto marítimo, pero tampoco es algo que esté muy desarrollado en el Perú. A nivel de marítimo, nosotros tenemos principalmente el puerto de Callao, que es donde aún sigue saliendo el 90% de las exportaciones. El segundo puerto es el puerto de Paita, donde netamente se maneja minerales y agroexportación. Luego está el puerto de Saraberri, el puerto de Matarani y Pisco al sur. Pero la capacidad que tienen estos puertos de provincia es de un muy en carga seca, en carga general, es de un promedio de 40 a 30 contenedores por semana. La mayoría es carga rífer en el norte, en Paita. En el sur, en Pisco, la mayoría es mineral, y en Matarani recién se está incrementando un poco lo que es la carga general. Cabe mencionar que se prevé, como ustedes ya habrán escuchado, que el puerto de Changkai, lo cual se está inaugurando el próximo año, es un puerto que va a ser mejor en infraestructura que el Callao, y está proyectado para mover operaciones de mayor nivel que las que movemos actualmente. Y hay la posibilidad, se rumorea, que los chinos, ¿no? La empresa Costco, Costco Chipping Company, que es la naviera que está invirtiendo en ese puerto, que está creando el puerto. También tiene proyectado hacer un tren desde Brasil hasta Changkai, para que conecte el Atlántico con el Pacífico, y así hacer los envíos de Brasil hasta la China en menor tiempo, ¿no? Ustedes saben, por la geografía que tiene el continente, los barcos se tienen que dar la vuelta por Panamá para llegar al Callao, y si lo es que, y luego, para luego llegar a China, y viceversa, ¿no? Para llegar a, para llegar de China a Brasil. Por la parte sur del continente es imposible que los barcos vayan porque son, los mares son muy, son muy difíciles de navegar, son muy complicados, es por eso que todo se hace por, por Panamá, y eso es, eso larga el tiempo. Entonces, si es que se concretara este proyecto del tren, el Perú también estaría realizando comercio internacional vía, vía ferroviaria, ¿no? Ahí cubriríamos las zonas de Brasil, se prevé que también hay un Uruguay, un Argentina en parte, pero ya el Perú pasaría a ser el hub, el puerto principal del comercio exterior de Sudamérica. Esperemos que se concrete de esa forma. Bueno, como les comentaba, los principales productos que exportamos son los minerales y metales, siendo el hierro, el cobre, los más importantes. Actualmente nuestra empresa, Firsa Logistics, está manejando un contrato con una empresa china de exportación de 500.000 toneladas, de hierro, hacia China, son nuestros principales compradores, y es una logística bastante interesante, ¿no? Y se prevé que también para este año se va a desarrollar el tema de cobre, el tema de zinc, debido a la infraestructura, debido lamentablemente también al tema de la guerra que hay en la zona de Europa, se está, están comprando más hierro en los países principales, porque están produciendo, aparte de la infraestructura que producen normalmente, también se están enfocando en el tema de armamentista, ¿no? Y por eso, y eso es que hace que el precio internacional de los minerales, como el hierro y el cobre, haya subido y haya llegado topes máximos que no había ingresos, que no había llegado antes, alcanzado, como en el caso del cobre, como es una noticia que se publicó hace un mes, más o menos, de repente por ahí la pudieron escuchar. La cosa es que nuestro país es uno de los principales proveedores de cobre y de hierro del mundo, y eso es nuestro principal, este es nuestro principal rubro de exportación. También exportamos gas, principalmente a los países de Sudamérica. En la agroindustria nosotros movemos lo que es los espárragos, verdes frescos en su mayoría, los arándanos, movemos palta, movemos mango, pero hay todo un tema que mejorar, ¿no? Que viene mejorando Ares, que viene tratando de mejorar ProPerú y otras entidades del país, porque en la agroindustria todo se vende en foco. Entonces, el productor no maximiza la cadena de suministro, ¿no? Para obtener un mayor beneficio. También tener en cuenta que el tema de la agroindustria es muy complicado, porque se trata de productos perecederos, que si no se respetan los plazos, las cadenas de los tiempos, se pierden los vuelos y el producto se pierde. Y si no llegan las condiciones que el país que te ha comprado exige, no se les va a pagar nada, ¿no? No nos le paga nada al exportador. Esa también es una razón principal por la que los exportadores no se arriesgan y prefieren realizar sus exportaciones en modo foco. También tenemos la pesca y agricultura. ¿Cuál es la diferencia entre la agroindustria y la agricultura? La agroindustria está más enfocada a las exportaciones de la agroindustria, está más enfocada a las exportaciones de los perecederos. Y en la agricultura también se manejan productos no perecederos, como por ejemplo harina de maca, harina de quinoa. Los países de Oriente, sobre todo, nos compran este tipo de productos. También movemos el tema de pesca y agricultura. Y los textiles y confecciones, ¿no? Que cada vez está siendo más complicado porque el Perú, que fue el país con el mejor algodón del mundo en algún momento, cada vez se está produciendo menos algodón. ¿Por qué? Porque los agricultores están desplazando los embríos de su... del algodón hacia los embríos de arándanos y espárragos porque pagan mayor precio que el algodón. Entonces, nosotros que éramos exportadores de algodón, ahora nos estamos convirtiendo en importadores de algodón. Y por segundo lado, también está el tema de que el crecimiento de las prendas sintéticas, que generalmente se fabrican en China, están teniendo mayor auge. Entonces, es un rubro en el que hemos perdido considerable mercado con el paso de los años. Nuestros principales destinos de exportación, como les comenté en algún momento, es China. Hasta en lo que va del año nos va comprando 5.723 millones de dólares. Básicamente con ellos es, como les comenté, minerales, cobre, hierro y oro. En el segundo mercado está Estados Unidos, con una diferencia considerable, de tan solo 1.838 millones de dólares. Ellos principalmente nos compran los textiles, los productos agrícolas, cafés, párragos, arándanos. En tercer lugar está la Unión Europea, dentro de los que se encuentran los principales países con los que hacemos comercio, que son España, Países Bajos, Alemania. Y siendo los productos principales, los minerales, los productos pesqueros, los superfoods. El tema con la Unión Europea que estamos teniendo cada vez, es que ellos han implementado un estándar nuevo para productos perecederos. Entonces, el 90% de los agroexportadores no está calificado para cumplir con esas exigencias del mercado europeo. Entonces, hemos perdido presencia de mercado en ese mercado, en ese nicho, por falta de infraestructura y falta de inversión, generalmente, ¿no? El sector privado, en mejorar los estándares de la agroexportación para poder cumplir con los estándares que nos pide el mercado europeo. Oportunidades y desafíos en la logística de la exportación. ¿Qué oportunidades tiene el Perú, las autoridades logísticas, para desarrollar la presencia del país en el mundo? Tenemos básicamente tres oportunidades que están bien marcadas. La diversificación de mercados, ¿ok? Porque hay una impresión grande en los mercados de Asia y también África. Al decir Asia, me refiero al mercado árabe, al mercado de Mediodiente, que cada vez nos están comprando más. Por ejemplo, todos los espárragos, todos los agro... Los productos de agroexportación que antes se iban a Europa y que ahora ya nos están mandando a Europa por el tema que mencioné anteriormente de las certificaciones que no estamos cumpliendo, más que todo es por un tema de larvas, ya es un tema más técnico que de repente lo podríamos manejar en otra charla. El mercado asiático no tiene esas exigencias. Entonces, todo lo que estábamos mandando a Europa, ahora los agroexportadores lo están mandando hacia Dubái, hacia Qatar, hacia los países del Medio Oriente, porque aparte de ser un mercado que te paga más que Europa, no te pide esas exigencias que te está pidiendo la Unión Europea. Y esa es una oportunidad muy grande que tenemos como exportación. Los árabes compran de todo, ¿no? Siempre y cuando tú puedas satisfacer la demanda que ellos te piden. Porque si no puedes satisfacer la demanda, te dejan de comprar por más que tu producto sea bueno. Hay muchos agroexportadores que han negociado y que han tenido interacción con el mercado, con este mercado, pero por tema de calidad, por tema de cantidad. Han perdido contacto, porque la verdad es que te compra, pero si tú no puedes satisfacer la cantidad que ellos quieren, simplemente te dejan de comprar. No se conforman con menos y van y buscan otro proveedor que sí puedas satisfacer la cantidad. Es un mercado que cuando un producto le es agradable, siempre quiere más. Siempre está buscando una empresa que pueda satisfacer la demanda que va creciendo. En tecnologías y sostenibilidad, tenemos básicamente, en lo que estaba hablando hace un momento, en el mercado de las agroexportaciones, tenemos la oportunidad de implementar la agricultura 5.0 y trazabilidad. Esto se refiere al desarrollo tecnológico que está habiendo en los últimos meses, en los últimos años, en el tema de todo lo relacionado al agro. Desde el tema de las técnicas de irrigación, en los que sigue el Perú, bueno, ha ido avanzando, hasta el tema de manejar los embríos con drones, de esparcir las medicinas, los fertilizantes por drones, y de implementar la mayor tecnología posible en los campos. Digamos, hoy en el Perú solo, digamos, tres, los que son los principales agroexportadores del Perú, son los que más o menos tienen implementado esta tecnología, esta trazabilidad, que repercute en una mayor producción, en una mayor calidad del producto, pero el resto de agroexportadores, o no están en la capacidad de hacerlo, o no lo tienen planificado. Y esa es una gran oportunidad para, esa es una gran oportunidad de desarrollo, el tema tecnológico, básicamente en ese, mayormente en ese mercado, porque la tecnología abarca todos los campos, todos los nichos. A nivel de infraestructura, bueno, estamos principalmente en el proyecto como el puerto de Changkai, que hablé al comienzo de la exposición, porque es un puerto que viene con grandes, con grandes, que va a jalar grandes oportunidades de desarrollo, como una de ellas, el tren que comenté, la, esta empresa china, ¿no? el gobierno chino, está invirtiendo demasiados millones en el desarrollo de ese puerto. No porque, no porque quieran invertir en el Perú, porque, porque son amigos del Perú, sino porque, como les comenté, el Perú tiene el beneficio geográfico, de estar prácticamente al medio de Sudamérica. Y llegar a Chile, que es, que digamos, que es en la zona occidente del continente, que es el país que tenía, digamos, los mejores puertos, hablando de San Antonio, hablando de Antofagasta, les es, no les es tan rentable. Entonces Perú está al medio. Y bueno, eso va a repercutir también que vamos a desplazar a Chile, en posición en la región. Entonces, este, es una, esta inversión, esta gran inversión, esperemos que el gobierno sepa aprovechar, va a traer una mejora grande al país en general, ¿no? A nivel de infraestructura logística, en desafíos, perdón, tenemos la infraestructura logística, que es lo que venimos teniendo hace varias décadas, ¿no? Como les comenté, en los puertos de provincia, solamente se mueven, unos 20, 30 contenedores de carga general. Es más, hay productos que salen de la zona norte, de Salaberry, hay productos que salen de, de Trujillo, de Chiclayo, que pudiendo salir por Paita, por Salaberry, tienen que venir hasta Lima, porque en la zona norte, y en la zona sur, los puertos no tienen la disponibilidad de contenedores vacíos. O sea, ustedes dirán, pero si está el puerto y llega la nave, ¿por qué no sale? Porque la carga, nosotros la metemos en contenedores, en los barcos, pero estos puertos no tienen la capacidad de contenedores vacíos para abastecer una demanda mayor a 30 contenedores. En algunas salidas a 20, se los digo porque en algún momento yo he tenido que reservar con la naviera, en una oportunidad, tuve la necesidad por un cliente de reservar 30 contenedores del puerto de Paita, y la naviera con la que lo estaba trabajando me dijo, solo te puedo dar 20, y me tienes que confirmar con un mes de anticipación para poder desplazar los contenedores. Entonces, eso es algo que de repente nosotros no vemos, ¿no? Desde el punto de vista logístico como exportadores, pero es algo que pasa en la realidad, y hace complicada un poco las exportaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fecha de entrega con tu cliente en Holanda, y te dicen que tienes que entregar el 30 de agosto, pero el puerto solo va a tener los contenedores recién el 15 de agosto, no vas a poder esperar a la nave, no vas a poder esperar a que lleguen los contenedores vacíos, vas a tener entonces que traer tu carga hasta el puerto del Callao, lo cual obviamente va a incrementar tus costos por el flete terrestre para poder sacar tu carga por Callao y llegar a cumplir la fecha que te están solicitando en el exterior. Es por eso que es muy importante la infraestructura logística en los puertos, ¿no? El puerto de APM y de DP Work, que son los puertos principales en Callao, que son los dos únicos, perdón, en Callao hay un solo puerto, que es el puerto del Callao. El muelle está dividido en el muelle sur y el muelle norte. Uno está administrado por APM y otro está administrado por DP Work, ambas empresas que se dedican a nivel mundial a administrar puertos, pero aún así tenemos el tema del calado en el Callao. Por lo menos DP Work acaba de aperturar un muelle, un muelle bicentenario. Es, digamos, que en infraestructura es el mejor muelle que tenemos, pero aún así es un muelle pequeño comparado a lo que ya se está viendo que se va a dar en Shanghai. En otros países la descarga de una nave demora de cuatro a seis horas. Estamos hablando de miles de contenedores. En el Perú demora de un día para otro. ¿Y esto en qué influye? Esto influye en que mientras más rápida se da la rotación de las naves, menor costo va a tener la naviera por tener sus barcos fondeados. O sea, cuando el barco llega, si es que no hay espacio para descargar, se queda en la bahía esperando a que pueda ser remolcado. Cada barco a la naviera le cuesta en promedio un día de espera alrededor de un millón de dólares. Y eso, obviamente, ellos no lo asumen. Ellos nos lo traspasan a nosotros en el precio de los fletes. O sea, en el precio de los fletes internacionales, marítimos, nosotros estamos pagando esas demoras que tiene el puerto, solo que no lo vemos, no nos damos cuenta, o no nos lo cuenta. Y, al tener una rotación más rápida de naves, los fletes en consecuencia van a ser menores. También, por ahí, es una mejora, el mejorar logísticamente el tema de infraestructura de puertos es un tema que va a beneficiar a los exportadores. Bueno, y en el tema de aeropuertos, como les comentaba, nosotros solo tenemos tres aeropuertos, perdón, tenemos tres almacenes aéreos en el aeropuerto. Todos están juntos. Está primero, está el aeropuerto, está frío, al costado del aeropuerto está frío aéreo, luego está Talma, luego está Saasa. Ambos tienen conexión interna al aeropuerto para poder subir la carga, ¿no? pero aún así cuando ustedes, si es que en algún momento tienen la oportunidad de visitar internamente Talma, Saasa, se van a dar cuenta que son almacenes pequeños. Entonces, en el servicio aéreo es muy rápido y muy dinámica la operación, debido a que los tiempos de la nave son más rápidos, son fugaces. Antes de seis horas de la carga, antes de seis horas del vuelo la carga tiene que estar lista como máximo, carga de documentos. Entonces, ahí hay un tema logístico que tiene que ser más certero para evitar pérdidas. En el tema de las regulaciones internacionales, también, básicamente el tema del Perú es el tema de la adaptación a las normativas cambiantes, ¿no? Esto es básicamente un tema político, ¿no? Lamentablemente nosotros el sector privado no maneja esto, esto es algo que maneja el gobierno y digamos que no estamos abocados, nuestro gobierno no está abocado principalmente a este tipo de temas, sino a temas más políticos locales, ¿no? Sin ahondar mucho en el tema. Entonces, no estamos reaccionando con la velocidad que deberíamos reaccionar a las exigencias que piden los mercados internacionales. Bueno, y el desafío más grande que siempre hemos tenido es el de la competencia global, ¿no? Mantener la competitividad, porque mientras el Perú no está invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en desarrollo, en tecnología, ¿no? En su parte logística integral, hay otros países que sí lo hacen, ¿no? Y que obviamente tienen mejores condiciones que nosotros. Pero, como comentario, hemos tenido la suerte, o tenemos la suerte, de que debido a nuestra geografía, Costco Shipping Company, ¿no? Que es la empresa que está haciendo el muelle de Chancay, ha decidido invertir abiertamente en el Perú, ¿no? Y eso, digamos, nos va a salvar, nos está salvando, nos está ayudando y nos va a cambiar la vida de muchas formas. Digamos que la inversión que nos ha hecho el gobierno, ¿no? A través de las décadas para mejorar la competitividad del país lo está haciendo esta empresa, ¿no? Y se viene algo muy grande, ¿no? Se vienen cosas muy positivas para todos, para todos los exportadores, para todas las personas que desarrollan comercio exterior en general, ¿no? En el país. Ahora, bueno, vamos a entrar más de lleno a la a la operación, perdón, al motivo de la charla, que es la operatividad de las exportaciones, ¿ok? El tema que se me elevó a mí fueron los procesos claves en la gestión operativa de las exportaciones. Yo siempre he visto que en toda operación de comercio exterior, sea exportación o importación, vamos a hablar básicamente de las exportaciones, siempre hay dos lados. el lado de responsabilidad del exportador y el lado de responsabilidad del operador logístico, ¿no? De nosotros, las agencias de carga. pero generalmente el exportador desconoce cómo, qué hay detrás, o sea, qué pasa después de que él le entrega la carga o los documentos a la gente, a la gente de carga. Y es importante que ustedes lo sepan para que en sus futuras exportaciones tengan presentes ciertas ciertos requisitos, cierto conocimiento de plazos que se manejan en toda operación. El tema de documentación, lo que tiene que brindarnos el exportador es la factura comercial que es que se tiene que brindar siempre tengamos en cuenta el tema de tiempos, ¿ok? Cuando ustedes ya tienen lista su exportación, ustedes tienen que que brindar inmediatamente la factura comercial al exportador, perdón, a la gente de carga. ¿Por qué? Porque toda carga por ley peruana, toda carga tiene que ser numerada, tiene que ser numerada, identificada ante la aduana del Perú antes de la exportación. Dicho de otra forma, ustedes como exportadores no pueden decirnos a los agentes de carga, toma, vente a llevar hoy, trae el camión, vente a llevar hoy mi carga y acá te doy los documentos. ¿Por qué no? Porque yo no puedo ingresar una carga a un depósito temporal, ya sea aéreo o marítimo, depósito temporal, recinto aduanero, se entiende por los almacenes, los almacenes aéreos o los almacenes marítimos o el mismo, o el mismo, los mismos muelles, si es que la carga ingresa directo a puerto, si es que antes no está numerada, si es que el embarque, si es que la operación no está numerada antes. Y para eso necesitamos la factura comercial, ¿no? La factura asumida. Bueno, luego la lista de empaque es más que todo para elaborar nuestros documentos, nuestra guía aérea, nuestro BL, porque ahí figuran las cantidades del embarque, el número de cajas, el número de bultos, el peso, y nosotros como agentes de carga tenemos que ingresar esa información a los sistemas, ya sea de las aerolíneas, necesitamos esa información del packing list para poder pedir la reserva. Para yo pedirle una reserva a una aerolínea, tengo que decirle, tengo un embarque a México de 20 cajas de cartón con tales medidas y con tal peso, porque la aerolínea tiene que ver si para ese vuelo en el que yo estoy pidiendo la reserva tiene disponibilidad de espacio y si no tiene, y si no está sobrecargado, porque en la nave el avión no puede ir sobrecargado porque si no perdería estabilidad y podría tener algún accidente. Entonces, a veces los exportadores solamente nos dicen quiero una reserva para tal fecha, para tal día, pero no saben de repente esta parte, ¿no? A veces en los vuelos también cuando hay exceso de pasajeros en consecuencia si hay exceso de equipaje. Si hay exceso de equipaje, el equipaje tiene preferencia que la carga. Entonces, es frecuente que te bajen la carga porque para darle prioridad al equipaje y después del equipaje tiene prioridad el tema de la carga perecedera, ¿correcto? Porque corre riesgo de malograrse. Y después está el tema de carga general, ¿no? Se entiende por carga general a toda aquella carga a todo aquel producto que no requiere una condición especial en la aerolínea, en el barco o en los almacenes. Básicamente, todo lo que es producto no perecedero, sea comestible o no comestible. Los certificados de origen. Los certificados de origen no los necesitamos nosotros como agentes de carga. Pero sí los necesitan sus clientes en destino porque si les piden un certificado es para que ellos se acojan a un convenio a un acuerdo de origen con el país, con el Perú y si es que ustedes no hacen su certificado al momento del vuelo o al momento del embarque. Esto es más en el aéreo porque en el embarque en el marítimo como los tiempos de tránsito son mayores pueden por ahí jugar un poco con los tiempos. Pero en el aéreo no, el certificado de origen tiene que salir con la carga porque muchos países les piden el documento original. Entonces muchos exportadores tienen problemas básicamente falta de conocimiento de manejarlo con el buce. Nosotros como agentes de carga les brindamos la información les brindamos la operación el servicio de realizar el certificado de origen a los exportadores que nos solicitan pero para eso nosotros necesitamos que nos den cierta documentación. Si no nos la dan dentro del tiempo también pasa lo mismo. Y bueno el documento de transporte es el Bill of Lading o BDL si es en el marítimo y el árbol Bill o guía aérea si es el aéreo eso ya es responsabilidad netamente nosotros como operadores pero los hacemos como comenté hace un momento con la documentación que ustedes nos dan con la factura comercial con el packing list. a nivel de aduanas una vez que ya digamos ustedes ya identificaron ya terminaron su operación ya nos dieron la factura comercial el packing list nosotros como les comenté hacemos la declaración y el despacho de mercancías eso es algo que ustedes como exportadores no lo ven pero es algo indispensable como les comenté porque si la carga no está numerada no se puede no puede ingresar al recinto y tampoco puede salir del país disculpa Aldo levantaste la mano sigamos en el tema de logística y transporte la planificación y ejecución del movimiento de bienes por parte de ustedes como exportadores con nosotros los operadores es muy importante ¿no? es muy importante el manejo de tiempos el manejo de plazos los transportes se deben de coordinar con tiempo de referencia con mínimo un día de anticipación porque algunas veces no hay disponibilidad de unidades y el exportador de repente dejó para el final la operación o el exportador tiene esto es práctico esto es algo que realmente que pasa que realmente pasa en el día a día el exportador piensa de que va a encontrar la unidad de que va a encontrar la reserva o sea el espacio en la aerolínea el espacio en la nave apenas el el exportador lo pida ¿no? eso va más eso está más ligado digamos a la a la forma en la que en el Perú digamos que estamos acostumbrados a hacer las cosas ¿no? pero a veces no hay a veces no hay unidades de transporte para recoger la carga del local de ustedes de su planta y y y no se puede entonces muchos exportadores pierden sus reservas por 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 estos temas de coordinación lo cual repercute en la cadena logística todo error repercute económicamente ¿no? todo error tiene un costo porque si pierdes una reserva la naviera te cobra una penalidad y tienes que hacer y tienes que que pagarla para que por haber perdido la nave ¿no? por haber perdido el espacio que se te dio inicialmente luego de que reservamos el camión de que tenemos reservado el camión nosotros tenemos que coordinar el ingreso de la de la unidad al almacén el carro ingresa pero tiene que haber un despachador que reciba la carga y que le dé ingreso a la carga entonces si es que no está si es que igual si es que no se coordina eso con anticipación porque la gente de carga tiene varios ingresos durante el día y de repente en el momento en que ustedes quieren o desean mandar su carga el despachador no va a no está no va a poder estar presente porque simplemente está atendiendo otra exportación y no la puede dejar hasta concluir con el proceso y este y cumplir con las con la el cumplimiento de regulaciones se refiere más a los temas de seguridad eso ya lo vemos más digamos nosotros como operadores que está referido a que las unidades de transporte tengan sus permisos sus SSTR sus implementos de seguridad y es algo que nosotros ya lo coordinamos en interno que pasa que es uno de los procesos que también pasa sin que ustedes como exportadores se enteren no es parte de de nuestro servicio el servicio que les damos y tenemos la seguridad y cumplimiento el cumplimiento de las normas internacionales los estándares de seguridad y sanitarios y fitosanitarios esto está más más ligado al tema de los de los productos agrícolas o de agroexportación como les comenté al comienzo de la presentación pero esto también se ve a qué se refiere con normativas internacionales por ejemplo si ustedes mandan un envío de espárragos y los espárragos tienen presentan larvas presentan este presentan larvas el 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 comprador cuando llega revisan obviamente la 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 carga todo todo espárrago tiene larvas esto es lo que me ha comentado los agroexportadores todo espárrago llega tiene larvas pero hay como que niveles permitidos cuando está por encima de los niveles simplemente te incineran la carga no te la devuelven y toda tu producción todo tu envío es pérdida pérdida total por otro lado también los perecederos tienen que manejarse a una a una temperatura de digamos que de 2 a 8 grados o de 2 a 4 grados dependiendo del producto al llegar a los al noción de frío aéreo o la cámara de frío de talma que también puede ser una opción es pequeña pero también tiene su cámara de frío le mide la temperatura al producto y si el producto tiene tiene mayor temperatura es muy probable de que no se puede enviar porque significa que ese producto ha tenido cierto recalentamiento y como es un perecedero se puede malograr esto de acá quien lo regula lo regula el exportador básicamente porque el exportador en la exportación es quien contrata al camión y quien lo lleva a la planta si es que el camión no cumple con estos estándares de seguridad sanitarios se pierde se pierde el producto ahora vamos a ver la operatividad general de las exportaciones una vez que ustedes como exportadores nos indicaron nos enviaron la carga nos nos notificaron con anticipación que tienen un envío para recoger dependiendo del incoter que se maneje si es un export va a tener que venir el agente de carga el forwarder del comprador del importador a recogerlo de su planta pero si es un FOB un SIF y ustedes son los responsables de entregar la carga entonces ahí se realiza la coordinación con ustedes luego de enviar la documentación nosotros realizamos los procesos que les comenté anteriormente como procedimientos de agente de carga nosotros son el tema inicialmente la reserva la solicitud de reserva porque no podemos esperar a que la carga a que ustedes nos entreguen la carga como les comenté para reservar tenemos que tener la reserva y documentación con las aerolíneas y con las navieras listas para poder proceder con el embarque nosotros tenemos ahí la elaboración de los documentos el ingreso de la carga dependiendo puede ser carga general carga perecedera carga peligrosa cada carga tiene un tratamiento distinto y el procedimiento los procedimientos de la agenda de Aguana antes de la exportación son numerar la exportación para que la carga pueda ingresar y luego de la exportación regularizar la exportación para que ustedes como empresas como exportadores puedan hacer su trámite contable la operación acaba la exportación acaba cuando la carga ya salió del país y el agente de Aguana regularizó la exportación regularizó la aduba para que ustedes lo puedan manejar internamente como comenté a nivel contable en las exportaciones aéreas cuáles son los procesos como les comenté solicitar las reservas a la gente de carga entregar la carga y la documentación en los plazos establecidos respetando los plazos de vuelo como les comenté los vuelos el plazo documentario el plazo de carga cierra de 8 a 6 horas antes de la salida de la nave la salida del avión entonces para ese para ese ese momento la carga tiene que estar tiene que haber ya sido ingresada tiene que tener canal verde o sea autorización para poder exportar y nosotros como agentes de carga hemos tenido que haber dejado el sobre con documentos en la aerolínea el sobre con documentos son las guías aéreas copias de las guías aéreas copias de las facturas de exportación copia del pack in lease algunas aerolíneas piden cartas de seguridad dependiendo del destino que nosotros nosotros como agentes de carga que tenemos los contactos con ellos somos los responsables de realizarlos en el tema marítimo es también solicitar la reserva entregar la carga y la documentación la regularización de la duda de la exportación como les comenté después encargarnos del BL el bill of lading que nosotros como lo hacemos lo hacemos vía sistema con nuestros usuarios que tenemos con las navieras los agentes de carga estamos registrados con las navieras y tenemos acceso a un portal a una interfaz que está relacionada con ellos a la vez entonces nosotros ahí ingresamos toda la información documentaria confeccionamos el BL y simplemente y simplemente les damos enviar para que ellos lo puedan descargar nos puedan nos puedan dar la matriz el borrador para nosotros enviárselo a la vez a ustedes para que nos den la conformidad de los datos y luego nosotros dar el ok final a la naviera y con eso cerrar el tema documentario ¿correcto? también en el tema del marítimo se ve el tema en el caso de la exportación del gate out que es el retiro del vacío en la exportación de contenedores en la exportación marítima FCL nosotros tenemos que coordinar con el depósito de vacíos que es el almacén donde están valga la redundancia los contenedores vacíos y pedir que se nos asigne un contenedor de acuerdo a las especificaciones de su producto es decir hay tipos de contenedores por ejemplo los alimentos se mueven en contenedores casear tipo 1 que son contenedores en perfecto estado que no presentan manchas de óxido que pueden manejar este tipo de productos pero también hay contenedores por ejemplo clase N que son contenedores con cierto grado de óxido golpeados chancados que de repente que ahí se mueve carga que no que no puede que no está afecta o que no necesita una condición especial de contenedor y también se obtiene una tarifa mejor por ese este por mover la carga en ese contenedor ¿no? la naviera te cobra un poco menos entonces si ustedes por ejemplo tienen productos digamos productos de caucho no necesitan un contenedor a uno entonces ustedes le piden a su agente de carga que les consiga un contenedor clase N y el agente de carga por ahí lo ve con la naviera y pueden tener este contenedor aparte estos contenedores hay mayor disponibilidad entonces si de repente a veces las navieras nos dicen no tengo contenedor solo tengo contenedor clase N pregúntale a tu cliente si lo desea aceptar y si la carga como le digo por ejemplo un embarque de caucho no hay ningún problema se puede manejar y el cliente puede embarcar en esa nave pero si no es así necesariamente si necesita si necesita un un contenedor clase A porque está manejando alimentos porque también eso lo supervisan en destino no podría digamos embarcar para esa nave esas también son cosas son eventos reales que suceden en el día a día recuerden que hay que en ocasiones el movimiento de contenedores del mundo es continuo y no es que en el Perú tenga sus propios contenedores para enviar hacia el mundo no son los contenedores que van llegando de otros de otros lados y son los contenedores que también se están enviando hacia otros países y cuando se da situaciones en el mundo que hay digamos como las que estamos atravesando ahora que los fletes están muy elevados y de repente los importadores están aguantando las importaciones están aguantándose de comprar entonces no hay mucho movimiento de contenedores y si no llegan contenedores tampoco hay disponibilidad de contenedores para las exportaciones y ahí es cuando por ejemplo en situaciones como esa en la que los fletes se encarecen o en la que de repente hay temas de como el que pasó el año pasado en el canal de Suez que se quedaron que no pudieron pasar los barcos y que no llegaron por una semana más o menos a Sudamérica también escasean los contenedores entonces saber eso tener eso claro es algo que los puede ayudar a ustedes si es que tienen algún producto de carga seca y de repente pueden trabajarlo con cualquier tipo de contenedor nos encargamos también los agentes de carga de realizar una vez que retiramos el contenedor de llevárselo a su planta es parte del servicio logístico integral de la exportación luego se tiene que pagar los vistos buenos se tiene que pagar los derechos portuarios el puerto o la redundancia para que pueda su carga embarcar todo ese trámite todas esas coordinaciones es el proceso marítimo es algo que se mueve que movemos nosotros los agentes de carga a ustedes solamente les indicamos el retiro el retiro de la carga pero toda esta cadena se hace después de que nosotros recibimos la carga en la terrestre es bueno como les comenté el suelo manejamos transportes terrestres con pocos países básicamente países aledaños es más sencillo porque el documento el documento aéreo de exportación es el árbol como les comenté el documento marítimo de la exportación es el bill of lady en VL y en el terrestre el documento de exportación es la carta aporte pero la carta aporte la elabora el transportista la elabora la carga el transporte internacional la empresa que maneja los camiones las unidades y también ellos a la vez son quienes se realizan se encargan de hacer la duda de exportación en frontera porque la carga en el terrestre la carga pasa a aduanas en la frontera antes de salir del país básicamente se mueve a nivel terrestre lo que son productos de infraestructura carga general netamente no se mueve perecederos no se mueve carga valiosa por razones un poco obvias bueno eso ha sido todo por mi parte no sé si tienes alguna pregunta alguna consulta que realizar listo gracias Frank por la información que nos has brindado el día de hoy vamos a me comenta si se llegaron a absorber todas las preguntas del chat mira realmente recién estoy viendo el tema de las preguntas ya entonces pasamos a ver el tema de Carmen Quevedo si Carmen pregunta ¿puedo escoger un agente de carga diferente al grupo del agente de aduana si el que tengo tiene mayor disponibilidad de transporte si claro nosotros como agentes en el Perú un agente de carga no puede ser un agente de aduana a la vez nosotros como agentes de carga nosotros Fierce Logistics es un agente de carga no somos agente de aduana pero vendemos el servicio integral ¿por qué? porque lo terciarizamos tenemos nuestros aliados estratégicos agencias de transporte agencias de aduana con los que trabajamos la operación para poder ofrecer al cliente el servicio integral que es lo que generalmente se busca pero el agente puede tener su propio agente puede tener un agente de carga y un agente de aduana a la vez en la práctica de repente al cliente no le afecte mucho pero a la operación en algunas ocasiones es complicado porque el agente de carga es quien tiene que coordinar con el agente de aduana y al no trabajar juntos no hay una comunicación fluida pasa algunas veces pero si por ejemplo tú tienes una preferencia Carmen por trabajar con otra con un agente de carga diferente con un agente de aduana distinto quieres trabajar con quien gustes porque tú eres el cliente y como cliente eres libre de trabajar con quien con quien sientas que te brinda un mejor servicio bueno luego Carla pregunta ¿hay una penalidad cuando no se cumple la fecha de entrega de la carga en la gente de carga en referencia al booking? sí como lo mencioné hay penalidades con algunas navieras no todas te cobran la penalidad y tampoco no todas las rutas por eso antes de reservar se le da al cliente las próximas salidas donde están las fechas el calendario de las salidas de la nave para que el cliente escoja para qué nave quiere trabajar con algunas navieras si es que cancelas o roleas que es el término del medio que significa postergar la salida de la nave con tiempo no te cobra pero si quieres postergar uno o dos días antes sí te cobra el monto varía según la naviera listo bueno entre una de las consultas también nos preguntan Isandro si se compartiera las diapositivas si a todas las personas que estén llenando la encuesta se les va a enviar al correo electrónico las diapositivas de toda la jornada otra consulta por parte de Alejandro Inga nos dice buen día hay restricciones de exportación en el caso de exportación terrestre no no tienes ninguna restricción de exportación pero como recomendación tienes que analizar qué tan qué tanto te va a convenir ¿no? a ver por ejemplo haciendo números para Ecuador el transporte el flete marítimo solamente el flete marítimo está alrededor de 300 dólares pero llevar un contenedor por tierra te cuesta en promedio 6.000 soles que vendrían a ser algo de 1.500 1.400 dólares ¿correcto? entonces ahora ese flete marítimo tú tienes que sumarle tu cadena logística entonces tienes que hacer tu estructura de costos y ver si te es más rentable mover la carga vía marítima o vía terrestre en situaciones como por ejemplo Bolivia si no te queda de otra no tienes que mover la marítima perdón aérea o terrestre pero digamos que con los otros países no y en cuanto a las restricciones no no hay ninguna restricción listo tenemos otra consulta por parte de Carlos nos dice si quizás nos podría dar un ejemplo de trazabilidad o cómo se va a dar sí pero la trazabilidad se ve en diferentes campos ¿no? a ver bueno un ejemplo de trazabilidad por ejemplo en las exportaciones aéreas la trazabilidad se da en el momento en el que ustedes como agentes como como importadores nos dicen a los agentes de carga que necesitan una reserva para un país X para una fecha X entonces nosotros hacemos la reserva internamente tenemos que hacer seguimiento de la reserva porque a veces nos cancelan las reservas también o nos postergan las reservas luego se hace la recogemos la carga nos 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 encargamos de que la carga haya ingresado al almacén hacemos el seguimiento de que de que no haya habido ningún problema de que la carga haya llegado en buen estado de que no haya llegado a boiada en el día de vuelo tenemos que ver que la carga ya esté manifestada nosotros como les dije tenemos usuarios de las aerolíneas de las navieras en las aerolíneas es de uso público ustedes mismos con el número de la guía lo pueden revisar pero de repente no van a saber interpretar las siglas que aparecen entonces yo tengo que ver primero que el día del vuelo mi carga ya parezca manifestada si mi vuelo es a las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana mi carga no está manifestada está habiendo un problema tengo que llamar a la aerolínea a la parte de operaciones y preguntar qué está pasando porque mi carga con guía tal que tiene hora de salida 3 de la tarde siendo a las 9 de la mañana no aparece manifestada manifestada significa que está declarada para vuelo que ya o sea ya la aerolínea tiene conocimiento que esa carga tiene que embarcarse en esa nave en ese vuelo y si no lo reviso me voy a enterar al día siguiente de que la carga no voló y entonces ustedes como exportadores me van a preguntar oye qué pasó con mi carga porque no voló no revisaste no preguntaste entonces esa es por ahí la trans y luego que la carga llegue al destino nos encargamos de que la carga haya llegado de que haya hecho la conexión algunos embarques algunas rutas se hacen por conexión no hay vuelos directos a todos los aeropuertos del mundo eso no solamente es el Perú eso es en todos los países del mundo los aviones no pueden recorrer muchas horas sin abastecerse tienen que parar en algún aeropuerto para abastecerse y a veces en las conexiones la carga no se embarca a veces hay cambio de nave y la carga no pasa a la nave a la nave final entonces todo eso tenemos que revisar hasta asegurarnos que la carga llegó y es cuando le decimos al cliente tu carga ya llegó ya está en el aeropuerto de destino el agente de aduana el broker de aduana de tu cliente ya lo puedes aduanar y esa es la trazabilidad que nosotros manejamos por ejemplo en el transporte aéreo y si tenemos otra consulta por parte de Eduardo nos dice el agente de aduana debe estar siempre aún si es para el llenado de un barco con mineral de hierro que se llena en 6 días 24-7 bueno donde se va a hacer ahí yo tendría que preguntarle donde se va a hacer el llenado el llenado se va a hacer en la planta o el llenado se va a hacer en el puerto si el llenado se hace en la planta no tiene por qué estar el agente de aduana porque tu planta puede estar en Marcona y el agente de aduana está en Perú está en Callao o está en Pisco el agente de aduana solamente es el que gestiona el ingreso al momento de que la carga llega al Perú ahora tendría que preguntarte ahí si me estás hablando de exportación de minerales en contenedores o si es o si es exportación de minerales a granel pero en general nos menciona por ejemplo dice que es en el puerto ok si el llenado si el llenado se ha hecho en el puerto se está manejando en barcos a granel el tema de exportación de envíos a granel tiene un uso tiene un uso y manejo distinto a la de los a la de los contenedores normales el despachador solo está como les digo para gestionar el ingreso de la carga o sea cuando llegan los minerales a puerto a granel llegan varios es un convoy de varias unidades que traen los minerales entonces el despachador de aduana solo gestiona el ingreso de las unidades o sea notifica al puerto las unidades que van a ingresar más no se queda en el llenado porque el llenado el aspirado de los minerales puede durar de un día a otro listo tenemos otra consulta por parte de Jorge García nos dice ¿qué diferencia hay entre un agente de carga y un agente de aduana? ok el agente de aduana es el que hace la parte netamente netamente aduanera el agente de carga es el que hace la parte local de la exportación ¿por qué local? porque la función del agente de aduana en una exportación y también en una importación es transmitir la información de la exportación a la aduana es quien le dice la empresa Fierta Logistics va a exportar 10 cajas conteniendo harina de maca a Segúl Corea acá está su factura acá está su backing list por favor asíndame un número de DUA esta es la partida de la ancelaria también las agencias de aduana tienen un sistema que también está relacionado con la aduana del Perú entonces es así como transmiten la información no es digamos bueno ya nada es físico ¿no? hace mucho tiempo ellos suben una información a su sistema a su interfaz y le dan enviar cuando ya están los datos del exportador el importador el país destino el tipo de producto el tipo de embalaje la cantidad el peso todo eso lo transmite por sistema a la aduana ¿qué pasa? generalmente cuando uno es exportador nuevo cuando uno realiza su primera exportación siempre sale canal rojo siempre pide aforo físico entonces ¿qué pasa? si al momento del aforo físico tu carga tu carga no es lo mismo lo que tú has declarado enviar no es lo mismo que se encuentra físicamente ¿qué pasa si tú dices que has enviado 10 cajas y realmente hay 15? ¿o qué pasa si tú dices que estás mandando 200 kilos pero estás mandando 500? ahí es cuando vienen las multas las sanciones y para eso es el control de la básicamente de la de la numeración de la duda ¿no? de la gente de aduana también tiene otra función que es la función de estadística porque las empresas del Perú que se dedican a juntar la información de cuántos que de cuántas toneladas exportamos de cuántas este de cuántos millones hemos exportado de a qué países exportamos es en base a lo que la gente de aduana sube al sistema de la aduana del Perú ¿correcto? y el agente de carga digamos el agente de carga es como yo siempre lo digo cuando ustedes quieren viajar a otro país bueno antiguamente cuando uno quería viajar a otro país buscaba un agente de viajes que te ofreciera el pasaje en avión que te haga la reserva con la aerolínea que de repente te brindara el hotel donde te querías quedar en otro país a donde fueras entonces los agentes de carga somos los agentes de viaje de las exportaciones de los productos ¿por qué? porque somos quienes bajo instrucciones de ustedes los exportadores los encargamos de conseguirles la reserva en la aerolínea de buscarles la mejor tarifa en la aerolínea porque bueno hay digamos para un destino pueden haber 10 opciones pero las 10 opciones tienen tarifa distinta también hay un tema de medidas hay todo tipo de aviones hay aviones pequeños de fuselaje angosto como se le llama y estamos tenemos generalmente lo que entra en Perú los 787 que tienen capacidad de carga más ancha pero por ejemplo en un avión pequeño que hace que hace ruta de Sudamérica como Colombia Ecuador tienen tienen restricciones de medida y peso yo no puedo meter en estos aviones una este una carga que pese más de 200 kilos y que tenga un largo superior a un metro y eso yo como agente de carga lo sé pero tú como exportador no lo sabes entonces tú me puedes dar tú me puedes pedir que te haga una reserva para esa para ese tipo de carga y yo no te puedo buscar no me puedo ir con una aerolínea que tenga que sea de fuselaje angosto y que tenga restricciones de peso tengo que buscar una aerolínea que me permita mover la carga con las medidas y especificaciones que tiene la tuya esa es parte de mi función en el aéreo en el marítimo lo mismo hacer la reserva con la con la naviera en base a la fecha en la que tú quieras embarcar ver también ver obviamente lo mismo la misma opción porque las navieras hacen todas las navieras hacen generalmente las mismas rutas pero los precios varían eso también todo lo que es costos obviamente influye en la cadena logística del exportador hacemos el tema documentario los documentos de embarque el bill of lading la guía aérea o airball bill y generalmente cuando vendemos los agentes de carga somos quienes vendemos a los exportadores el servicio logístico integral entonces también nos encargamos de coordinar con el agente de aduana con la empresa de transporte de coordinar todo nosotros le vendemos a ustedes el paquete completo para que ustedes solo coordinen con una persona porque muchas veces las personas los exportadores solo quieren coordinar con una persona toda su operación entonces si es que la gente si es que la gente de aduana con el que yo trabajo me falla es mi responsabilidad y yo tengo que ver cómo lo soluciono pero si tú coordinas por tu lado con el agente de aduana y a través y coordinas con el agente de carga y me dices oye mi agente de aduana no me da la documentación o mi agente de aduana no me programa el aforo yo no puedo hacer nada porque yo no te he vendido ese servicio tienes que coordinarlo tú directamente con el agente de aduana son básicamente las diferencias entre agente de carga y agente de aduana y por qué yo pienso que es más eficiente o más beneficioso para ustedes contratarle al agente de carga el servicio logístico integral aparte que nosotros al mover con volumen tenemos tarifas negociadas y de repente si tú trabajas con un agente de aduana directamente te va a cobrar más caro de lo que yo por el concepto de aduanas te voy a cobrar como agente de carga muchas gracias de aduanas te voy a cobrar